Holman Morris acompañó a Petro en el viaje a Davos. El directivo enfrenta denuncias por acoso laboral mientras forma parte de la comitiva presidencial en el Foro Económico Mundial. Holman Morris, subgerente de RTBC, ha viajado junto al presidente Gustavo Petro a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Este hecho ha generado interrogantes sobre el rol que desempeñara Morris en este viaje y su pertinencia dentro de sus funciones habituales. Sin embargo, la presencia de Morris en la comitiva presidencial se ve empañada por las recientes denuncias de acoso laboral en su contra. Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, lo ha acusado de vulnerar sus derechos laborales, generando un escándalo que ha llevado a otros testimonios similares por parte de mujeres del medio. En medio de este contexto, Morris estaba citado por el ministro Elastic, Mauricio Liscano, para abordar el tema. Además, grupos de mujeres han anunciado protestas frente a las instalaciones del medio público en repudio a los casos de supuesto acoso laboral protagonizados por Morris. Las acusaciones de Orlandelli apuntan a un ambiente laboral hostil y agresivo, donde se alega falta de respeto y comunicación ineficiente por parte del sugerente de RTBC. Otras mujeres como Lina Moreno, directora de Canal Institucional y la periodista Vanessa de la Torre de Caracol Radio, han compartido experiencias similares. Las críticas hacia Morris no solo provienen de las afectadas, sino también de distintos sectores del feminismo en Colombia, incluyendo la socióloga Sara Tufano, quien ha cuestionado la necesidad de rodearse de personas con comportamientos cuestionables. A pesar de las denuncias y la atención pública, Morris ha defendido su posición alegando que se trata de ataques conquistados en su pueblo.